¿Sabías que no tener activos como Tierras Vacantes puede poner tensión en tu relación? Tu familia confía en ti para brindarle seguridad en el mercado volátil de hoy, con precios fluctuantes, especialmente en el mercado inmobiliario. Tus hijos buscan su legado para darles ventaja en la vida. No es necesario comenzar por detrás de los ricos. ¿Por qué no poseer los mismos activos que ellos? ¿Alguna vez has notado cómo individuos éxitosos, ya sean millonarios o músicos, invierten estratégicamente en terrenos separados? Es una movida inteligente, tratando la propiedad de Tierras como un activo poderoso, similar a tener acciones en el mercado. Nuestro lote excepcional, con conexiones de agua y electricidad, no requiere mantenimiento y promete un crecimiento de valor sustancial. Obicado en California, California, a solo 1.5 horas del vibrante corazón del Gran Los Ángeles. Abrace el impresionante paisaje desértico que rodea esta propiedad zonificada R1, brindándote la libertad de construir la casa de tus sueños, ya sea convencional o manufacturada. En este metraje de dron, puedes ver varias casas rodeando este lote de 0.15 acres ubicado en el centro de la ciudad. Observa las majestuosas vistas a la montaña que rodean el lote, haciendo que tus mañanas sean impresionantes. El lote tiene un tamaño de 0.15 acres o 6.534 pies cuadrados, lo que permite construir hasta 2.600 pies cuadrados de espacio habitable. Eso es una cómoda casa de 3 dormitorios y 2 baños con un gran patio trasero. Se permiten casas prefabricadas, ahorrándote miles de dólares. Cultiva tu propio jardín con las excelentes temperaturas durante todo el año, permitiéndote ser autosuficiente según tus propios términos. Puedes criar pequeños animales como pollos, asegurándote de tener huevos frescos todos los días para ti y tu familia. Todas tus necesidades de servicios públicos están cubiertas, ya que el lote tiene agua en frente y electricidad cerca. La energía solar también es una excelente opción en esta área. Esta es una inversión inteligente, con un precio de 17.000 pesos en efectivo o opciones de financiamiento flexibles desde solo 1.000 pesos de enganche y 250 pesos al mes durante 76 meses. Esta propiedad no solo es una inversión sabia, sino también una puerta de entrada al mundo de la inversión inmobiliaria. Aprovecha la oportunidad sin verificaciones de crédito ni cargos de interés. Entonces, deja de preguntarte si este trato es adecuado para ti. Piensa en tu familia. Piensa en el futuro y en quienes amas. Para obtener más información sobre la inversión en tierras vacantes, consulta el libro del propietario de Ancestry Lands, el autor Philip Davis. Getting Dollars from Dirt, a Beginner's Guide to Vacant Land Investing disponible en Amazon. El enlace está en la sección de descripción a continuación. ¿Te has preguntado cómo algunas personas generan fortunas invirtiendo en terrenos vacantes? Aquí está la respuesta. Presentamos la solución definitiva para ti, ganando dólares desde la tierra. Guía para principiantes en inversiones en terrenos vacantes. Descubre estrategias comprobadas y consejos de expertos que te guiarán en el mundo de las inversiones en terrenos vacantes, incluso si eres principiante. Olvídate de la confusión y la información abrumadora. Este libro te ofrece pasos prácticos para iniciar tu camino hacia la independencia financiera. Aprende a identificar oportunidades rentables y maximizar tus rendimientos. Ganando dólares desde la tierra lo abarca todo, brindándote la confianza y el conocimiento para decisiones inteligentes. No te pierdas esta oportunidad de oro. Consigue tu copia hoy y comienza hacia la riqueza. Haz clic en el enlace de abajo para solicitarla. No esperes más, construye tu fortuna ahora.